Luis Inacio Lula da Silva lloró el jueves en un acto en Brasilia al hablar sobre su compromiso de erradicar el hambre en el país. Quiero decirles que si cuando termine este mandato todos los brasileños están tomando café, almorzando y cenando otra vez. Habré cumplido la misión de mi vida. El presidente electo de Brasil ha prometido combatir el hambre en el gigante sudamericano que afecta a más de 33 de los 215 millones de habitantes según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El líder del Partido de los Trabajadores, que asumirá el cargo por tercera vez el primero de enero, se reunió con diputados en Brasilia, donde inició el miércoles una serie de encuentros con los poderes legislativos y judiciales en el marco de la transición con el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula llamó a la vuelta a la normalidad en las calles, donde unos pocos seguidores de Bolsonaro, molestos por el resultado electoral, mantienen protestas en algunos puntos del país. Lamentablemente hay una minoría de personas que están en la calle pidiendo o ni siquiera saben que piden, pero lo piden. Si pudiera decirles a esas personas, vuelvan a casa. Eso es la democracia. Uno gana y otro pierde. El presidente electo indicó además que viajará a Egipto el lunes 14 para participar en la conferencia sobre el clima COP27, donde prevé reunirse con líderes internacionales. Y añadió que pretende volver a colocar a Brasil en el centro de la geopolítica internacional. Lula, Lula, Lula.